A raíz del cierre del programa de trasplante hepático del Hospital México, quiero aclararles que dicho cierre obedece a los hallazgos realizados por la Secretaría Ejecutiva Técnica de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos del Ministerio de Salud. Dicho ente realizó un informe comprendido entre el primero de enero de 2017 y el 31 de diciembre del 2022. En este informe se evidenciaron que el centro hospitalario presentó resultados muy inferiores a los criterios de calidad establecidos por la Sociedad Española de Transplante Hepático, un referente internacional. Según el análisis realizado, la mortalidad después de la operación debe ser de menos de un 10%, pero el indicador en el Hospital México es tres veces mayor. Asimismo, el porcentaje de supervivencia posterior al año de la cirugía debe ser de un 80% y el 50% de los pacientes solamente sobrevivieron a esta intervención quirúrgica, o sea la mitad. En tres años debería de ser de un 75% o más la supervivencia, mientras que el indicador del Hospital México nuevamente está por debajo de ese porcentaje. Ante cualquier duda, nuestra anuencia siempre será a presentar la documentación necesaria que respalde dicho criterio técnico y sobre todo que estas cifras preocupantes nos llevan obviamente a inclinarnos a tomar la decisión de cierre. Nuevamente nuestro compromiso es con usted, costarricense, en donde su proceso de trasplante será trasladado al calderón guardia para que el mismo no se interrumpa.